El Pozo de Lozano es la nueva figura como presentador en tarima de todo tipo de eventos en la ciudad. Realmente desde muy pequeño quise serlo, pero por pena, siempre por pánico escénico y miedo no pude desempeñarlo desde mi niñez y adolescencia. Por eso mismo siempre escuchaba a los locutores de radio y bañándome, antes de irme para el colegio los imitaba. Me acuerdo tanto de John Jairo Martínez, la Cosmoguía, yo llegaba y escuchaba y me ponía en el baño, sube, sube y hacer los tonos que ellos hacían. Con su sube la temperatura, su frase de combate se ganó un espacio que hoy ocupa como figura pública. Tenía dificultades en la voz cuando un pequeño en el barrio era blanco de bullying y todas esas cosas, pero algún día un amigo de una discoteca me dijo, no me vino el animador, coja el micrófono, usted que es bien entrón y bien mamador de gallo, porque siempre me he destacado por ser bien mamador de gallo. Cogí el micrófono y me dijo, oiga, usted tiene talento para esto, ¿por qué no se viene a animar aquí? Yo le doy 20 mil barras todos los fines de semana, como llamamos. Empecé, 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 empecé y nunca tuve comentarios negativos, todo el mundo, oiga, qué bien lo hace, no sabía que usted tenía esa voz, porque todo el mundo me conocía, era con el tarro de voz que yo tenía y hoy en día desempeño esta bonita profesión con el apoyo de muchos empresarios, muchas personas que me brindan el apoyo y me llaman a sus eventos. Salido de su entrañable barrio La Campana, no hay empresario que lo deje por fuera de sus conciertos y espectáculos. Siempre la buena actitud, una sonrisa, mirada fija al público, no dar la espalda y la energía, el baile, todo eso es lo que me caracteriza a mí. Muy bien, estamos aquí desde Enlace Televisión, subiéndole la temperatura. Los invito a que le suban la temperatura a todos sus eventos y espectáculos con la animación, por supuesto, del Ponce Lozano, el que le sube la temperatura. El Ponce Lozano defiende al artista local y por ello agradece a quienes tienen en cuenta el talento barranqueño.